nos encontramos en otra de las entrevistas de SKGCL hoy nos encontramos con un rumor que ha cobrado cierto de veracidad y lo confirmamos directamente con la persona involucrada hace algún tiempo vimos sensaciones totalmente encontradas al ver a una chica que de la nada le llegaba a la fama y obviamente se convertía de una u otra forma en una figura pública nos referimos a Electra que nos acompaña en este pequeño encuentro con SKGCL hola Electra cómo estás hola acá agradecemos tu tiempo y obviamente que tú hayas accedido a tener esta entrevista con SKGCL cuéntanos Electra para nadie le quedó indiferente el momento cuando una mujer que nadie conocía en ese momento solamente algunos o algunas se coronaba como campeona nacional junto a sus compañeros y recibía la copa y obviamente se emocionaba y nos hacía a todos emocionarnos qué pasó desde ese momento porque te perdimos un poco la pista con Electra hasta el día de hoy qué pasó bueno como todos saben más o menos yo pasé a banca por el hecho de que no podía dirigir a mis compañeros ya que yo sentía que eran muy buenos y como que tímidamente no podía mandarlo por por decirlo así entonces no no podía no podía dirigirlo ya que eran muy bueno entonces era como como voy a dirigir al a Lelior o decirle qué hacer pudiendo hacerlo pero por alguna razón no podía entonces el omi fue reemplazo por esa por esa acción que no puede realizar entonces hubo una oportunidad en LGL en donde necesitaban un roster porque se había ido todos sus jugadores entonces quise apoyar a esa a ese roster para que no se quebrara un team en ese entonces entonces dije ya en LGL seré capaz de demandarlo ya que es un team que va a ser armado completamente desde cero entonces he mejorado esa esa cosa que no podía bueno obviamente para todos los fans y toda la gente que de una forma u otra se se tornó el ecramaniaco se te extrañó realmente desapareciste de una otra forma tu exposición fue absolutamente menos créeme que se te extrañó hoy en día te damos nuevamente la bienvenida obviamente a las cámaras a la a las grandes instancias con tu ingreso a KLG a los actuales campeones nacionales y los finalistas de la parada competitiva en chile obviamente uno de los equipos que tuvo mayor apoyo por haberse jugado en tierra nacional cuéntanos qué se siente volver a estar ahí esa sensación en el estómago en las mariposas que se siente volver a estar ahí en un equipo digamos de élite totalmente competitivo y con ambiciones grandes que se siente electra a llegar a esa posición nuevamente feliz porque voy a aprobarme si en este tiempo he mejorado o no mi falencia de la nueva oportunidad me pone contenta claro cómo se gesta esto o sea tú tienes gente conocida dentro de este roster tienes a helio y quizá a más gente del ambiente cómo se gesta esta posibilidad de que se acerque y que electra a esta bueno el y oriel seicro me contactaron que necesitaban un support en estos momentos entonces quise aceptar este nuevo reto ok muy bien bastante reto y cree que nos que va a haber mucha gente va a haber mucha gente que de hecho ya hay mucha gente que sigue acá el eje pero al incluirse electra va a ser un doble motivo para poder observarlo además que hay muchas chicas jugadoras que tú eres su estandarte realmente quieren ser como electra o les gustaría estar viviendo la experiencia de electra jugando ahí competitivamente así que creeme que estamos absolutamente seguros que va a haber bastante atención con tu nueva o con tu llegada nuevamente no una nueva con tu llegada nuevamente a lo que es una squad competitiva como lo es caos latin gamers electra ¿qué se viene para ti en estos momentos? ya se han juntado han entrenado han visto las metas ¿qué se espera de ti? ¿qué se viene para electra? ¿cuál es el futuro cercano para electra en Caos Latin Gamers? bueno en unos días más un par de días más o quizás no mañana mañana mismo yo creo que empezamos a entrenar de full sí todos los días de corrido y ahí vamos a ver qué tal cómo nos vamos armando conociéndonos porque obviamente ven venimos ahora o sea vine con el clato y con él nos conocemos súper bien y nos llevamos muy bien nos conocemos entendemos todo entonces vamos a ver cómo cómo nos decimos claro cómo se complementan cómo cómo se van a afianzar con los demás jugadores sí es comprensible electra o sea electra no llega sola sino que viene de la mano de Kratos sí ah que bien o sea no llegas tan sola por lo cual vas ahí a un escudero ahí que va a estar ahí al lado tuyo viviendo las mismas sensaciones o parecidas de lo que vas a ir tú en estas horas sí bueno para ir terminando lo que creo que va a ser la noticia que va a pegar qué es lo que pueden esperar tus fans ahora electra en esta nueva aventura en este nuevo camino que que vas a tener pues estamos esforzar mucho 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 porque este team se vienen cosas muy fuertes hay que entrenar al a la par como como lion un team extremadamente fuerte y ser como ellos y en un futuro ojalá ganarles así es hoy hemos tenido la posibilidad de confirmar este rumor lo que hoy se torna una totalmente verdad una noticia un golpe noticioso esto es SKGCL ha sido electra SKGCL la noticia el rumor donde tú lo necesitas ahí estamos para ti y y y y y y